Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque Xalapa y Chausingo, también en paso Morelos Se llega a la hora, y ahora sí señores, no hay plazo que no se llegue y piensen que no se cumpla, sí señor Les saludo a su compañero, siempre hecha parte de uno acá nuevamente con ustedes en la plaza de Virmica, Calamama Señoras y señores, Rancho el Centenario, Plaza México, sí señor Hoy presenta, venga pequeño lazo de plazo calipre, venga tremenda, traiga cargada, tremenda bufadero Llamada Rancho el Solito de Chorcingo Guerrero, de los hermanos Mendoza A los hermanos Mendoza, al señor Enrique Mendoza, y a su hermano José Luis Mendoza Venga es el centro de los niños, señores, del Jaripeo Ranchero Ahí vienen estos señores, a paso firme, estos señores que dedican su tiempo y esfuerzo En traer a lo mejor del Jaripeo Ranchero profesional Muchachos, listo, listo, la jugada México Listo, la jugada, listo, la jugada México, gracias Listo, la jugada Listo, la jugada Se va atacando Se va agarrando Listo, la jugada Aquí fue el chino Listo, la jugada El chino de triunfaciones por ellos Topes, ahora sí, compadre Listo, la jugada 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!